Quedan clasificados, el señor Marmoquí está clasificado, y mi amiga, pero ahora como se llama usted, bien preciosa, ayúdenme la que está en el centro, ¿cuál es su nombre, amigo? Nueve, nueve, ustedes todos están clasificados, la ganadora de esta noche es la señorita Macís, Natiana Macís, que viene desde Alapuera. Le doy un gran aplauso a ella, de la ganadora de la noche, que esa pantalla que está allá, ya la puede ir a agarrar, que es totalmente suya, vaya cuadra suya, vaya cuadra, para que se vea el tele, creo que estoy trabajando solo. Le doy un gran aplauso a Natiana Macís, que hoy fue la ganadora, y a estos dos grandes finalistas que nos vamos a tener, recuerden, que usted puede haber quedado hoy en segundo o en tercero, Pero usted, si se esfuerza, puede quedarte primero. Así es que nos seguimos esperando, no se alejen de aquí, siga viniendo, Arito, el Chema, les conozca la voz, mejor van a sonar en la final. Muchísimas gracias a los tres, y que Dios los bendiga.